Sykes inicia operaciones en El Salvador en el año 2004. Empezamos con un total de 175 colaboradores en ese entonces y hemos venido creciendo, expandiendo nuestra huella acá en El Salvador, dando oportunidades de empleo, oportunidades de crecimiento y carrera a los salvadoreños. Dieciocho años y medio después, empleamos a más de 4,500 personas y seguimos persiguiendo nuestra meta de alcanzar, emplear a más de 5,000 personas. En el año 2023, luego de una adquisición por parte del grupo Sytel, Sykes y Sytel juntos transicionan a una nueva marca, la marca FoundEver. Ahora somos FoundEver El Salvador. Oportunidades de crecimiento es quizás el componente más importante en nuestra propuesta de valor hacia las personas que buscamos contratar. Queremos que no solamente consigan un trabajo con el cual tener un salario, o pagar sus cuentas, sino que realmente encuentren un lugar donde pueden construir una carrera. Con el apoyo de InstaFor, hemos logrado crear diferentes esquemas y planes de carrera, planes de desarrollo para nuestra gente. Hay aspectos específicos en los que nos enfocamos y en los que buscamos el apoyo por parte de InstaFor. El tema de habilidades técnicas es indispensable. Aquí estamos hablando de aspectos de ofimática, de análisis de datos, de nuevas tecnologías. Temas como la inteligencia emocional, la resolución de conflictos, también son importantes, no solo para desarrollar colaboradores a nivel individual, sino que también para ir formando a nuestros futuros líderes dentro de la organización. Y hemos tenido directores de operaciones, hemos tenido directores regionales, hemos tenido gerentes de áreas funcionales que han logrado escalar dentro de la organización, apoyándose de todo este esquema de desarrollo que la empresa pone a su disposición. En InstaFor nosotros hemos encontrado un aliado bastante estratégico con el que compartimos una visión de desarrollo y éxito de las personas a las que podamos alcanzar. Es un elemento que agrega mucho valor en el momento que estamos creando estructuras de desarrollo, planes de carrera. Yo realmente le hago una invitación a las empresas, a mis colegas de recursos humanos, a que aprovechemos que este recurso está disponible, porque al final el desarrollo de la organización se logra a través del desarrollo del talento dentro de la organización. Y ahí es donde creo que tenemos ese enfoque en común, tanto InstaFor como nosotros, como empresa. Aprender te abre puertas. InstaFor, 30 años formando un mejor El Salvador.